El fallo del Tribunal Constitucional que permitirá que el ex dictador Alberto Fujimori salga de prisión ha causado el rechazo y la preocupación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se ha manifestado en contra organizaciones nacionales, pues expresó Naciones Unidas en un tuit lo siguiente, Frente a la decisión del Tribunal Constitucional de restablecer el indulto al expresidente Fujimori, subrayamos que el Derecho Internacional de Derechos Humanos restringe indultos en caso de graves violaciones de derechos humanos. Se debe respetar los derechos de las víctimas a la justicia y el Estado de Derecho. Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó, reiteramos que la restitución del indulto a Alberto Fujimori sería una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú y destacamos que éste debe adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas y sus familiares afectadas con esta decisión. Asimismo, el pasado viernes 18 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió a trámite un pedido de medidas cautelares solicitado por los abogados y familiares de las víctimas. La Corte le ha requerido al Estado peruano que informe de la decisión del Tribunal Constitucional a favor de Fujimori y le ha dado un plazo que vence el 25 de marzo. A nivel nacional se han manifestado en contra organizaciones que representan a las víctimas. La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, el Instituto de Defensa Legal, IDL, la Fundación Econémica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, la Comisión de Derechos Humanos, COMICEF, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. También se ha pronunciado Amnistía Internacional Perú, que a través de un tuit señaló que rechaza el fallo del Tribunal Constitucional que restablece el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori y se solidariza con las víctimas y sus familiares en su búsqueda de justicia y reparación. Por último, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha indicado que el Estado peruano tiene la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Pues añade lo siguiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el otorgamiento de un indulto humanitario en estos casos supone una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Asimismo, ha establecido que, incluso cuando existan razones humanitarias de por medio, la medida por la que se opte debe ser la menos restrictiva a los derechos de las víctimas y solo debe ser aplicada en casos extremos por necesidad imperante. Arreglón seguido, el Instituto concluye que la decisión del Tribunal Constitucional de restablecer el indulto otorgado en el 2017 a Alberto Fujimori, condenado por los casos de graves violaciones de derechos humanos en Barrios Altos y La Cantuta, contradice abiertamente estos estándares. ¿Y tú qué opinas de los pronunciamientos de las organizaciones internacionales y nacionales quienes manifestaron su preocupación tras el fallo del Tribunal Constitucional que da libertad a Fujimori? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. Gracias por ver el video.